¿Qué tal? ¿Cómo está? Los saludamos María de Los Ángeles Aranda y Enrique Gannem y en esta ocasión vamos a comentar algo sobre el origen de las epidemias por virus, no solamente la de coronavirus, sino las epidemias más serias producidas por virus, cuando menos en el último siglo. Primero, comenzamos por recordar que los virus no están vivos. Normalmente en el mundo de la biología se le llama vivo a una estructura que está hecha de ciertos grupos de sustancias que hemos mencionado aquí, proteínas, ácidos nucleicos, grasas, azúcares, y en cuyo interior ocurre una larga serie de reacciones muy complicadas que vistas desde lejos involucran la entrada de cierto tipo de sustancias a la célula, su proceso complejo en el interior y luego la salida de residuos por otro lado. Este proceso, si se detiene, no se puede volver a echar a andar de nuevo. Es un poco, metafóricamente hablando, lo que sucede con una instancia de operación de un procesador de textos en su computador o un juego. Vamos a suponer que carga usted el juego de Pac-Man o de las cartas o lo que usted quiera a su computador. Algún juego activo, por ejemplo, Pac-Man. Se inicia este proceso y si usted, si el juego se detiene, si el programa se cae, como se dice en el mundo de la computación, no le queda otra más que destruirlo. Puede usted cargar otra instancia del juego, pero la instancia que estaba operando en ese momento desaparece por completo. Se muere y no hay forma de revivirlo. De nuevo, metafóricamente, eso es lo que sucede con la vida, hasta donde podemos decirlo, desde luego. Bueno, en un virus no existe metabolismo. No existen estas reacciones químicas en su interior, reacciones complejas. De hecho, hasta donde podemos saberlo, no existe ninguna reacción química. Químicamente hablando, los virus son inertes. Los virus pueden, en un momento dado, experimentar pequeñas reacciones químicas cuando se ponen en contacto con la célula que van a infectar. Algunas de las proteínas que forman la cubierta exterior del virus, la cápside, cambia su estructura física. Los átomos de la molécula cambian de distribución, sin que se pierda o se gane algún átomo. Y eso hace que la molécula se pegue a alguna molécula de la célula que se va a atacar. Por lo demás, no existen reacciones químicas importantes en el interior de los virus, hasta donde podemos decirlo. Al no tener metabolismo, los virus entonces no se les considera como vivos. No, falta por allí, de vez en cuando, algún biólogo que tiene ganas de llamar la atención y se inventa un rollo muy elaborado para tratar de convencer a sus colegas que los virus están vivos, que deben considerarse como seres vivos. Pues no. Esos argumentos a la larga no pueden pasar por la barrera del metabolismo. Un ser vivo tiene un algo que si se detiene no se puede volver a andar de nuevo. Los virus, por lo tanto, a diferencia de bacterias, de gusanitos y de otros organismos que pueden en un momento dado invadir nuestro cuerpo, no pueden activamente buscar alguna parte vulnerable de nuestro cuerpo para atacarla. Los virus evolucionan por accidente y esencialmente lo que hacen es entregar instrucciones moleculares a la célula para que la célula fabrique copias del virus, hasta que la célula revienta. Estas instrucciones moleculares están grabadas en un tipo peculiar de moléculas que se llaman ácidos nucleicos. Hay dos tipos generales de ácidos nucleicos en todos los seres vivos conocidos, el famoso ADN y su hermanito el ARN. En ambos casos, estas moléculas tienen una estructura muy similar. En ambos casos, le decía, estas moléculas le describen a la maquinaria molecular de la célula cómo construir nuevas sustancias, principalmente proteínas. En una célula normal, los ácidos nucleicos guardan la información necesaria para producir las sustancias que necesita la célula para funcionar y un complejo proceso que alguna vez hemos descrito de manera, desde luego, muy somera permite que la célula vaya leyendo esa información y vaya construyendo las sustancias que necesita al momento de necesitarlas. Obviamente, este no es un proceso consciente. No hay un enanito en el interior de las células que decide cuándo se debe leer la información tal o cual elemento de información que está grabado en el núcleo celular. Hay un proceso automático de regulación que es sorprendentemente complejo y que estamos poco a poco empezando a revelar. Y en el camino estamos descubriendo las causas de muchas enfermedades, las causas del envejecimiento, etcétera, etcétera, etcétera. En términos generales, cuando la célula decide que necesite, de nuevo es una metáfora, la célula no es que piense y después de una larga deliberación diga, pues necesito fabricar tal proteína, cuando se necesita fabricar una X proteína, se hace una fotocopia molecular de la información que sirve para construir esta proteína en una molécula de ARN mensajero. La información normalmente está guardada en el ADN, una molécula muy delicadita, que está muy, muy cuidada por ciertas estructuras y que se encuentra en el núcleo de las células. Claro, hasta en el caso de las bacterias no hay núcleo y el ADN está flotando más o menos libremente por el interior de la bacteria, pero es otro rollo. La información que está guardada en el ADN se fotocopia a una forma especial de ARN que se llama ARN mensajero y ese ARN mensajero es atendido por unos robots moleculares que se llaman ribosomas, que existen en nuestras células, en las de los elefantes, en las células de las bacterias y puede jurarlo que había ribosomas en las células de los tiranosaurios. Los ribosomas van a leer la información del ARN y la van a decodificar. En el proceso van a ir construyendo una proteína. El ARN mensajero es como una receta de cocina y los cocineros moleculares, los ribosomas, van leyendo paso a paso la receta y la van ejecutando. Al final generan una proteína. Bueno, los virus como SARS-CoV-2 o el virus de la gripe, cuando entran a una célula se rompen y liberan el ácido nucleico que hay en su interior, que es una forma, es un ARN que por su estructura es igual al ARN mensajero que sale del núcleo de la célula. Basta con que esta molécula se acerque a la región de nuestras células en donde se fabrican las proteínas, una estructura que se llama retículo endoplásmico, para que inmediatamente sea atendido por ribosomas y se comiencen a producir copias del virus. El proceso tiene un montón de complicaciones, pero es la esencia. Este proceso solamente puede ocurrir si el virus sabe cómo fijarse a las células humanas. Para esto se tienen que ocurrir varios pasos diferentes. Hemos dicho en muchas ocasiones que las células de todos los seres vivos funcionan con los mismos principios moleculares fundamentales. Usted encuentra ADN, encuentra retículo endoplásmico, encuentra ribosomas en las células de los protozoarios, por ejemplo. Y lo mismo pasa en células de delfines, en células de focas, en células de plantas y en células humanas. El proceso básico es el mismo. El tipo de moléculas que participan en cada etapa de este proceso es la misma. Esto es consecuencia de la teoría de la evolución. La vida nació hace quizá más de 4.100 millones de años, quizá, y durante el proceso de evolución fueron apareciendo distintas variantes. Pero la estructura molecular básica de todas las células sigue siendo la misma. De alguna manera, en la estructura molecular de todos los seres vivos, existe el recuerdo directo de la estructura molecular de los primeros seres vivos. Todavía molecularmente somos idénticos a los primeros seres vivos, solo que nuestras células, por evolución, han ido aprendiendo a hacer algunas cosas. Y esas cosas han quedado grabadas en el ADN. Bueno, los virus, al igual que todas las cosas que tengan ácidos nucleicos, están sujetas a errores durante su reproducción, durante su replicación. Durante el proceso de reproducción se hacen copias del ADN, de la información genética que está en nuestro ADN, en unas células reproductivas especiales, los espermatozoides y los óvulos. Durante este proceso pueden suceder varias cosas. Puede suceder, por ejemplo, que se copie mal algún pequeño tramo del ADN. Si resulta que este error hace que el óvulo fecundado comience a fabricar proteínas cruciales para la vida, que no funcionan, porque ocurrió un error en algún punto importante de la descripción de cómo hacer la proteína, pues entonces el óvulo se muere. Si ese error no es lo suficiente para matar al óvulo al momento de formarse, pero si es lo suficientemente grande para estorbar el proceso de crecimiento de un organismo, pueden hacer un organismo con alguna deformación. Si el error es más pequeño, pueden hacer un organismo, un bebé, por ejemplo, que se vea normal, pero que al cabo de un tiempo tenga alguna diferencia. Y esa diferencia, con respecto a los demás, y esa diferencia puede ser mala o buena. Puede salir más fuerte, más resistente a las enfermedades, más con mayor agilidad mental, o con un mejor control de sus emociones. Todos los días están naciendo miles de niños por todo el mundo, miles de bebés. Algunos tendrán ventajas sobre otros, y este proceso tarde o temprano genera un fenómeno de selección natural. Aquellos que tienen alguna condición que les da ventajas en la sociedad humana, por ejemplo, pueden correr muy bien y son muy ágiles para controlar sus piernas y sus brazos, pues podrían jugar fútbol, que es una actividad premiada por la sociedad en la actualidad, y el resultado es que estas personas pueden tener una vida relativamente, o a veces muy desahogada, y pueden tener muchos hijos, y algunos de ellos podrían heredar esas características. Si este proceso se va repitiendo, acaba usted generando un subconjunto de la raza humana que juega muy bien al fútbol. Este proceso se ha visto funcionar en bacterias, de hecho, por eso existen tantas bacterias resistentes a los antibióticos, lo hemos utilizado de manera parcialmente controlada e inconsciente, desde que existe la agricultura y la ganadería, hemos hecho cruzas selectivas de plantas y animales para producir a las vacas y a las plantas de maíz que ahora tenemos, y lo hemos visto a nivel molecular en células humanas, es un proceso bastante real. ¿Qué tiene que ver esto con el origen de las epidemias? Mire, un virus en principio se le podría pegar a cualquier célula de cualquier ser vivo, con la descripción que yo le acabo de dar. Sin embargo, hay virus que le pegan nada más a patos, o virus que le pegan nada más a cerdos, o virus que le pegan a seres humanos. Usted puede encontrar variedades del virus de la gripe que nada más le pegan a cerdos o a aves de corral o a seres humanos. Esto ocurre, entre otras cosas, porque en la superficie de las células de todos los seres vivos existen unas proteínas, las famosas proteínas de membrana, que realizan funciones muy cruciales para el funcionamiento de las células. Hemos platicado, por ejemplo, de la proteína receptora de insulina que encuentra usted en la superficie de todas las células humanas. Cuando se libera insulina, ésta comienza a circular por la sangre y por otros fluidos del cuerpo, por la limpa, que es un líquido transparente que se produce cuando el plasma de la sangre comienza a trasvasarse hacia los tejidos de alrededor. Cuando una molécula de insulina por accidente pega contra una célula y este golpe ocurre justo encima de un receptor de insulina, ambas moléculas se pegan, el receptor de insulina cambia su estructura molecular y manda una señal química al interior de la célula y eso dispara una cadena larguísima de procesos moleculares que hacen que otras proteínas de membrana en forma de poro se abran y permitan la entrada de moléculas de glucosa. Es así como las células toman glucosa del ambiente que luego es procesada por otra larguísima cadena de sustancias, principalmente proteínas, que convierten esa glucosa en varias moléculas de otra cosa más complicada que se llama trifosfato de adenosina. El trifosfato de adenosina, lo hemos comentado, por sus siglas en inglés ATP, es el equivalente a la gasolina para una célula. La glucosa es como el petróleo y después del proceso de refinación se convierte en gasolina, en trifosfato de adenosina, que libera energía cuando se rompe de una manera que permite que las proteínas de nuestras células puedan aprovechar esa energía para hacer cosas. Bueno, si usted se pone a estudiar con calma las proteínas de membrana de las células humanas, va a encontrar que hay proteínas de membrana que realizan funciones equivalentes en las células de todos los vertebrados. Por ejemplo, hay unas proteínas de membrana que se encargan de recibir señales que tienen que ver con el funcionamiento del sistema circulatorio. En ciertas circunstancias, las paredes internas de las arterias, que son los vasos del sistema circulatorio por donde circula la sangre recién oxigenada, estas arterias pueden cerrarse o abrirse. Cuando se cierran, aumenta la presión sanguínea. Cuando se abre, la presión sanguínea disminuye. Bueno, hay unas proteínas receptoras de membrana en las células de las arterias y de cualquier otro lugar en donde sea necesario controlar la presión sanguínea, por ejemplo, en el interior de los alveolos pulmonares. Esta proteína se activa cuando recibe una señal molecular que sirve para cambiar el diámetro de las arterias. Va a encontrar usted equivalentes en los patos, va a encontrar usted equivalentes en las focas y en los seres humanos. Solo que esas proteínas no son idénticas. Hay pequeñas diferencias moleculares entre ellas. Todas realizan la misma función, pero el receptor de angiotensina humano no es igual que el receptor de angiotensina de un pato. Si usted tiene un virus que se sabe pegar bien al receptor de angiotensina humano, ese virus no va a poder engarzarse bien con el receptor de angiotensina de los patos. Si usted inyecta un virus que ataca a los seres humanos a un pato, el virus lo más probable es que no le haga daño al pato. Porque aunque hay una proteína que realiza la misma función que el receptor de angiotensina en los seres humanos, no tiene exactamente la forma correcta. Y estas proteínas, la proteína que sirve para que el virus se enganche y la proteína de nuestras células que realiza otras funciones, son un poco como una llave y una cerradura. Usted puede tener dos llaves de la misma marca que tienen prácticamente la misma forma, pero una fórmula de dientes diferentes. Si mete usted una de estas llaves en una cerradura y es la correcta, pues la cerradura se abre. Si usted tiene una llave de la misma marca y la mete en esa cerradura, la llave va a entrar con facilidad, pero cuando trate usted de girarla, la cerradura permanecerá cerrada. Bueno, pues es más o menos lo que pasa con las proteínas que están en el exterior de los virus y que le sirven para engancharse a las células que van a atacar. Todos los virus tienen alguna proteína que sirve de enganche de enganche con alguna proteína de membrana de las células. Blanco. Bueno, tiene tiempo que se trata de entender por qué aparecen epidemias de virus de gripe, por ejemplo. El origen no es muy diferente al origen de COVID-19. Ahorita vamos a platicar del asunto. De vez en cuando aparecen epidemias de gripe que se dispersan por el mundo y que de una manera más o menos callada generan catástrofes humanitarias brutales. En un año común, en un año normalito, puede llegar a morir hasta más de medio millón de personas, perdón, en todo el mundo, como consecuencia, perdón, de una epidemia de gripe, de gripe común. Está el caso de 1918, que es espectacular, terrible, en el que apareció una variedad de gripe que en pocos días mataba gente con mucha facilidad, sobre todo adultos, hombres, jóvenes. eran sus principales víctimas. La población en riesgo de morir por la gripe de 1918 era exactamente lo opuesta a la población en riesgo en la actualidad. Con COVID-19, la gente que tenga arriba de 55 años y que además tenga algún problema de salud crónico, por ejemplo, diabetes, por ejemplo, hipertensión, son más fáciles víctimas de la enfermedad que la gente joven, que por cierto también se enferma y también se muere, aunque no en la misma proporción. Pero con la gripe de 1918 era exactamente al revés. El ser mayor de 60 años protegía contra la enfermedad. Apenas estamos empezando a entender bien a bien por qué en detalle. Bueno, el asunto es que esta epidemia apareció aparentemente de la nada. Primero, en el verano de ese año hubo una epidemia de gripe que sí era peligrosa y todo, pero en la gran mayoría de los casos la gente se curaba rápidamente. La epidemia aparentemente desapareció y en otoño regresó de nuevo, pero de una manera mucho más brutal. La gente joven comenzó a morir por millones. No se sabe cuánta gente murió. Las estimaciones más tímidas hablan de 20 millones de personas, las más tímidas, en una época en la que la población humana era casi ocho veces menor a la actual. Las estimaciones más sesudas, las que involucran una investigación mayor, sugieren que murieron no menos de 60 millones de personas y algunos dicen que más de 100 millones en aquella época. Bueno, esta epidemia desapareció. Luego se vino el susto con la fiebre de Hong Kong, también una gripe, la gripe mexicana, se acordará usted, ya en este siglo, que parece que sí se originó en México. ¿De dónde vienen estas variedades? ¿Por qué de pronto un virus como el de la gripe que produce una enfermedad muy suave en la gran mayoría de las personas de pronto se vuelve asesino? La misma pregunta se puede hacer para casi cualquier otro virus, por ejemplo, para los coronavirus. Durante décadas, desde su descubrimiento en la década de los 30, del siglo pasado, los médicos no le prestaban mucha atención a los coronavirus. porque producían catarritos. Y eso ya se acabó. En este siglo hemos tenido tres brotes epidémicos, el de SARS, el de MERS y ahora el de COVID-19. De los tres, el peor, desde luego, ha sido el de COVID-19. no por la intensidad de la enfermedad. En la gran mayoría de los casos la enfermedad es leve, sino porque es tan contagiosa la enfermedad que a pesar de tener un índice de letalidad bajo, relativamente hablando, la cantidad de personas infectadas es tan grande que el número total de personas que enferman gravemente ha llegado a ser en varios casos mayor que la capacidad hospitalaria de muchos países. Ya lo sabemos usted y yo. Bueno, ¿de dónde vienen estas epidemias? ¿Por qué aparecen de la nada? Tiene tiempo que sabemos que las pandemias de gripe son consecuencia de la mezcla de variedades diferentes del mismo tipo de general de virus, el virus de la gripe, en algunos animales. Los seres humanos hemos desarrollado un sistema inmune muy avanzado que involucra la producción de anticuerpos, que es un tipo peculiar de proteínas que se le pegan a cualquier cosa que el cuerpo ha reconocido como peligrosa. Usted a lo largo de su vida ha sufrido de gripe probablemente en varias ocasiones. Su cuerpo ha aprendido a desarrollar anticuerpos contra las variedades de gripe comunes que atacan al ser humano. Claro, el virus de la gripe está cambiando continuamente. Es un virus que a la hora de ser reproducido en el interior de nuestras células cuando alguien se enferma ocurren muchos errores. Entonces, de una persona enferma pueden salir distintas variedades de virus de gripe y eventualmente le acaba llegando a alguna persona un virus de gripe para el cual su cuerpo no tiene defensas bien montadas. Nuestro cuerpo reconoce a los virus de la gripe con relativa facilidad y normalmente los ataca con rapidez. Para ello, lo que hace nuestro cuerpo es generar anticuerpos contra las proteínas que le sirven al virus para engancharse a nuestras células. El virus de la gripe tiene dos proteínas en su cápside, en su cubierta exterior que sirven para que el virus haga su trabajo. La primera proteína es la hemoaglutinina y la segunda es la neuraminidasa. La hemoaglutinina le permite al virus fijarse a las células que va a atacar. La neuraminidasa le permite al virus penetrar en la célula para luego romperse y liberar su ARN y una vez que ya se han formado virus, la misma neuraminidasa de los virus nuevos le permite al virus salir con facilidad de las células infectadas. A lo largo de los años, los expertos médicos han reconocido varios tipos diferentes de hemoaglutinina y de neuraminidasa y es por eso que cuando aparece una cierta versión del virus de la gripe se dice este virus es H tal en tal seguramente ha oído eso. Bueno, si usted estudia la sangre de millones de personas o más bien si usted estudió la sangre de millones de personas a principios de este siglo usted seguramente se dio cuenta que prácticamente ninguna persona del planeta tenía anticuerpos contra virus de la gripe que pudieran tener la fórmula H5N1 es decir que pudieran tener en su cápside el quinto tipo reconocido de hemoaglutinina y el primer tipo reconocido de neuraminidasa hay un catálogo de la estructura de cada una de las moléculas normalmente los virus con esta fórmula H5N1 los encuentra usted en aves y normalmente los virus de aves no atacan a seres humanos si usted manipula aves que están llenas de virus H5N1 a veces quizá le da a usted una gripita molesta que se va en un momentito y usted no contagia a otras personas aunque las tenga cerca eso es lo típico con las gripes que vienen de aves el que la gripe de un ave brinque a un ser humano es prácticamente imposible los cambios moleculares que tendrían que suceder por accidente son muchos y muy complicados en el caso de los cerdos la cosa es diferente algunos investigadores se dieron cuenta cuando se pusieron a estudiar la gripe de 1918 que poco antes de que se iniciara la gran epidemia que mató a millones de personas en todo el planeta hubo una episotia una epidemia que afecta a los animales de gripe que mató a los cerdos en grandes cantidades ahora sabemos que era el mismo virus un virus que le estaba pegando muy duro a los cerdos y que cuando brincaba a seres humanos producía una enfermedad relativamente leve que se iba rápidamente bueno lo que sucedió y esto ahora ya lo podemos ver a nivel molecular es que con el cerdo ocurrió una coincidencia lamentable un cerdo si se puede infectar de gripe aviar y también de gripe humana la misma célula de un cerdo que está siendo manipulado por su cuidador podría infectarse con un virus proveniente de aves y con un virus proveniente de personas y en esa célula podría ocurrir una mezcla genética durante el proceso de reaplicación de los virus tiene usted dos virus metidos en la misma célula que se están replicando y ese proceso puede acabar creando un virus mezclado un virus que tiene la fórmula H5N1 que afecta a las aves pero que puede infectar humanos como los seres humanos no tenemos a principios de este siglo no teníamos defensas contra H5N1 cuando por fin por accidente algún cuidador algún granjero o la persona que manipulaba animales muertos en un mercado se enfermó de este virus mezclado empezó a experimentar una enfermedad grave que además era fácilmente contagiosa el resultado fue un verdadero desastre bueno esto ha sido rastreado a una práctica que se hace en muchos lugares del mundo por ejemplo en China desde el siglo XVII una práctica ecológicamente sana usted tiene un sembradío de arroz y el arroz es fácil víctima de insectos ¿de qué manera puede usted matar a los insectos? pues puede usted echar alguna sustancia que los mate claro que en el siglo XVII no existían los insecticidas pero bueno en lugar de eso usted puede convertir a los insectos que atacan a su arroz en comida ¿cómo? con patos usted pone patos en el sembradío de arroz que se comen a los insectos a los patos no les gusta el arroz normalmente cuando se viene la época de cosechar quita usted a los patos se los lleva a otro lado a una charquita saca el arroz y ya tiene arroz y patos gordos y hay algo más agarra usted a los patos los regresa a donde estaba el arroz y los patos ahora sí se acaban comiendo los granitos de arroz que se le cayeron a usted durante la cosecha acaba usted con mucho arroz y patos gordos bueno esta es una buena práctica ecológica que todavía se realiza en China y en otros lugares del mundo con otros animales es allí en donde puede llegar a ocurrir la mezcla de virus porque tarde o temprano si es usted granjero pues tendrá patos y tendrá cerdos y tarde o temprano va a ocurrir esta mezcla genética de virus existen prácticas similares aquí en México por eso aquí se originó una variedad de gripe que puso en alerta todo el planeta y ha pasado en muchos otros lugares del mundo algo parecido ocurre con COVID-19 ya platicamos algo sobre el origen de esta enfermedad y tiene que ver con los murciélagos y con el estilo de vida de muchas personas por cierto China no es el único país en donde se consumen murciélagos también pasa en Estados Unidos pasa en México y en muchos otros países del planeta aunque no en la cantidad con la que se consumen en China entonces el origen de las epidemias no tiene que ver con malas prácticas ecológicas no tiene que ver nada más con el creciente contacto de la sociedad humana que está destruyendo ecosistemas es algo que ocurriría aunque recién respetáramos el ecosistema al 100% la única manera de enfrentar estas epidemias de manera exitosa es desarrollando un mayor conocimiento de los virus creando más laboratorios de investigación dándole trabajo a más biólogos y otros expertos para que puedan detectar los virus a tiempo antes que aparezcan no hay otra así que si ha oído usted que los virus son consecuencia de nuestras malas prácticas psicológicas etcétera etcétera pues no es cierto de manera natural los virus aparecen por mezcla genética y pasa con seres humanos y pasa con muchos otros organismos no vamos a poder evitar esto estableciendo prácticas ecológicas en las granjas por ejemplo o eliminando a los mercados en donde se venden animales exóticos como murciélagos para comer gracias por su atención además de este canal oficial en youtube tenemos nuestro sitio web www.elexplicador.net las redes sociales de siempre twitter enrique-ganem facebook enriqueganem sitio oficial recuerde que también por sugerencia suya tenemos abierto un espacio en patreon el explicador enriqueganem y en paypal el explicador patrocinio arroba gmail punto com gracias a los cuales sostenemos este espacio finalmente el explicador siempre somos maría de los ángeles aranda y enriqueganem gracias